Mi Madre Cuando a tan larga ausencia, regreso, quien me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión, mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, y el llanto en el adiós. Recuerda de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre, de los inspirados, que linda es mi madre, que suerte es tenerla, que dichoso es verla, feliz en el hogar. Mi Madre Mi Madre Es como un cromo, de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo, oír su voz. Que dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre, de los inspirados. Que linda es mi madre, que suerte es tenerla, que dichoso es verla, feliz en el hogar.